¿Estaba yo el otro día colocando arañas en los retrovisores de los coches? Cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de número 9. Antes de nada me gustaría anunciar que aquel problema que tuve con la cuenta hace un mes está arreglado, por si todavía quedaba alguien sin enterarse. Al final, después de agotar todas mis opciones durante 5 semanas, os pedí ayuda con aquel vídeo, y en cuestión de días se revisó mi caso y los de Team YouTube de Twitter me asignaron un equipo que solucionó el problema con bastante eficiencia. Así que nada, lo mínimo que puedo hacer es agradeceros la ayuda tanto a vosotros como a todos los demás youtubers e influencers que me ayudaron en su día a dar visibilidad a mi caso. Si me pongo a mencionar uno por uno este vídeo duraría horas y sería inviable, pero quien me ayudó que sepa que desde aquí le doy las gracias, sea usuario o creador de contenido. Pero de entre toda la gente que me echó una mano hubo dos personas que estuvieron casi desde el principio. El primero de ellos es el Feo, de la Filmoteca Maldita, que de no ser por él no habría sabido ni por dónde empezar a hacer ruido. Y el segundo es Biteybyte, que consiguió que me escalase en el caso varias veces a Google Irlanda, y aunque al final se arregló todo de otra manera, por lo menos me ofreció una alternativa a tener en cuenta. Os recomiendo que os paséis por sus canales y les echéis un ojo, que además de buena gente también son buenos youtubers. Y ahora sí, dicho esto, empecemos con el vídeo. Durante el prólogo podemos ver que el mundo está en guerra y que un científico está haciendo unos muñecos por un motivo desconocido. Entonces, tras un salto temporal, uno de aquellos muñecos al que vamos a llamar 9, debido al número que lleva a su espalda, se despierta en un laboratorio puesto patas arriba en medio de una ciudad completamente arrasada. Con lo que podemos intuir que aquella guerra terminó muy mal. No llevamos ni cinco minutos y el impacto que causa la ambientación es más que suficiente como para saber que esta película, pese a ser animada, no es necesariamente para niños. Ya que toca temas como la guerra, la muerte y la desesperación de los ciudadanos por sobrevivir a la catástrofe. Y aunque no sean muy gráficos con lo que muestran, sí que hay alguna escena que podría espantar a más de un niño. El caso es que 9 está bastante desorientado y además de no poder hablar, se topa con un orbe de lo más extraño junto a la máquina en la que se despertó. Entonces, al no saber muy bien qué hacer, se aventura al exterior, en donde una vez más la ambientación brilla por el impacto causado. Entonces, tras caminar un poco por las ruinas de la ciudad, se encuentra con otro muñeco como él. Pero en este caso es el número 2, que es bastante simpático y parece estar recogiendo chatarra del antiguo mundo. Sin embargo, la tranquilidad dura poco porque después de que le arregle la voz, una criatura robótica los ataca y se lleva tanto a 2 como el orbe. Y aquí hay una cosa que no entiendo. Y es que poco antes de que el monstruo los pillase por sorpresa, 2 le dijo a 9 que se escondiese en una lata. Y aún a sabiendas de que la bestia que andaba por la zona era muy peligrosa, le intentó plantar cara, pese a que ni siquiera tuvo una posibilidad. Esto puede ser considerado como un acto heroico o estúpido según como lo mires, ya que desde mi punto de vista pudieron haberse escondido ambos y dejar que la bestia pasase de largo. Pero bueno, lo hecho hecho está. El asunto es que 9 se desmaya al poco rato y alguien lo rescata, ya que resulta que no muy lejos de la zona existe un refugio de muñecos iguales que él. Por ejemplo, el que lo ayudó es número 5. Luego hay un grandullón que es 8. 6 es uno bastante rarito que se pasa el día haciendo dibujos, los cuales coinciden con el orbe. Y finalmente, número 1 es el líder cascarrabias que vive obsesionado con ocultarse en la iglesia refugio en la que viven y no salir nunca al exterior hasta que todo haya pasado. Cada uno de ellos tiene una personalidad definida y unos rasgos que los caracterizan, pero lo que todos comparten es el número que tienen dibujado en la espalda, por lo tanto es de suponer que fueron creados por el mismo científico. Al parecer, a diferencia de 9, los 8 restantes despertaron en mitad de la guerra, de cuando los humanos todavía estaban combatiendo las máquinas que ellos mismos habían creado. Pero en cuanto empezaron a bombardearlo todo con gas venenoso, se intuye que la guerra terminó y los humanos se extinguieron. No dan demasiados detalles sobre el prólogo, pero a mi parecer tampoco hace falta, con saber que los muñecos se escondieron en la iglesia y que los humanos perdieron la guerra para mí es suficiente. Lo que ya no sé es a dónde se fueron todas las máquinas que estaban en el campo de batalla, pero oye, un toque de misterio nunca viene mal, aunque lo más probable es que sigan cazando a los pocos vestigios de humanidad que todavía quedan por el mundo. Continuando con la historia, 5 y 9 se hacen amigos y como saben que 2 todavía está vivo se preparan para ir a rescatarlo a la fábrica en donde lo llevaron sin que se entere uno. Pero en medio del camino pierden el mapa por culpa de una tormenta de arena y se tienen que colar a través de un búnker. Y ojo chavales, porque aquí me di cuenta de un error que no afecta demasiado a la historia pero que es bastante importante. Y es que cuando pierden el mapa estaban justo al lado del búnker con toda la estructura de los alrededores y el coche abandonado en el lado derecho. Pero en la siguiente escena se revela que alguien los estuvo siguiendo y que se encontró con el mapa justo delante de la entrada. Y eso se puede comprobar gracias al mismo coche que acabo de mencionar. ¿Cómo es posible que el mapa esté tan cerca de la entrada cuando previamente vimos que salía volando muchos metros a lo lejos? Es un gazapo bastante notable que aunque no afecta a la historia se nota que alguien estaba despistado al animar esta parte. En cualquier caso 5 y 9 consiguen llegar a la fábrica gracias a aquella ruta alternativa y comprueban que efectivamente 2 seguía vivo. Pero entonces la bestia de antes los ataca y de no ser por la intervención de otro muñeco llamado 9 probablemente no lo habrían contado. Pero por suerte ella consigue cargarse al monstruo. Y sí, dije ella, porque al parecer también hay muñecos mujeres. Y a continuación vamos a conocer el punto más flojo de la película. Porque ahora que 2 está a salvo, la bestia destruida, y los miembros aparentemente desaparecidos vuelven a estar en contacto con el grupo de 1, supuestamente la película podría haber finalizado. Porque los muñecos ya no tienen por qué seguir escondiéndose y ya no hay ningún peligro con salir al exterior. Pero aquí llega la parte mala. Porque número 9 ve una ranura en la que el orb encaja perfectamente y va el tío y lo coloca. Provocando la muerte repentina de 2 y despertando una máquina gigantesca que los intentará matar durante el resto de la película. Enhorabuena 9. Has tomado una de las decisiones más estúpidas que he tenido el honor de reseñar. Yo puedo entender que la curiosidad influye hasta cierto punto. Pero hostia, macho, si la bestia está burgando por esa zona y para colmo te robó el orbe, digo yo que como mínimo lo primero que tienes que hacer es consultárselo a los demás y luego ya veremos qué se hace. Tomarte la libertad de hacer eso le costó la vida al tipo que vinisteis a rescatar. O sea que al final todo el viaje fue en vano. Y lo peor de todo es que consiguen escapar de la fábrica por los pelos y cuando se lo reprochan dice que ni siquiera sabe por qué lo hizo. Y la verdad es que con la liada que acaba de hacer poca bronca le echaron sus compañeros. Porque si me lo llega a hacer a mí no sé qué le hago. En fin, que la máquina es una especie de inteligencia artificial maligna y se pone a construir otras máquinas con la chatarra que encuentra. Más o menos igual que Glados pero con más suciedad. En cuanto al grupo superviviente se va a una biblioteca para investigar sobre lo que acaban de despertar y ahí conocemos a los gemelos. Que son los muñecos que faltaban. Lo que quiere decir que pese a que previamente los vimos tachados en realidad no estaban muertos. Sino que simplemente abandonaron el grupo de uno porque no estaban de acuerdo con su modus operandi. Gracias a un documental averiguan cosas de la máquina y descubrimos que el doctor que hizo a los muñecos también la creó a ella antes de la guerra. Pero debido a un mal uso por parte de los militares al final empezó a actuar por cuenta propia y luego pasó lo que pasó. Con las máquinas rebelándose y matando a la humanidad. Más o menos igual que Skynet pero sin viajes en el tiempo y cortándolo todo de cuajo. Pues nada, que ahora que el grupo sabe que se tienen que enfrentar a la misma entidad que arrasó el mundo deciden volver a la iglesia para reagruparse y organizar los próximos pasos. Porque así de primeras están bastante jodidos. El problema es que a uno no le hizo ni puta gracia que se marchasen por su cuenta y los va a encerrar. Pero antes de que les dé tiempo a hacer nada una nueva máquina los ataca. Este conflicto combina escenas de acción muy bien animadas junto con la tensión que supone ver a los personajes intentando escapar de una amenaza muy superior a ellos. Y al final gracias al trabajo en equipo y a la correcta gestión de los recursos consiguen derrotarla, pese a que individualmente son mucho más vulnerables. Además a partir de este momento las actitudes de cada uno se sienten más marcadas que antes. Porque 7 es todo lo contrario de 1 ya que mientras ella trata de ayudar a los demás siempre que puede, él es egoísta y solo piensa en su propio bienestar. Llegando a ser arrogante y desagradecido con los mismos que le salvaron la vida. Puede que esto no sea una pelea de Dragon Ball, pero ver a unos muñecos luchando con alfileres, cuchillos de cocina y armas improvisadas contra una bestia voladora hecha con chatarra le da ese toque inmersivo que te absorbe en un mundo posapocalíptico muy diferente a lo habitual. Al final los muñecos se tienen que mudar a un nuevo refugio porque la iglesia terminó en llamas. Entonces al volver a la biblioteca de antes investigan un poco más sobre el talismán y averiguan dos cosas. La primera es que el doctor del inicio transfirió su alma a los muñecos para poder crearlos. Y lo segundo es que número 1 envió a 2 a explorar al exterior porque se quería deshacer de él. Ya que hacía demasiadas preguntas y como él le tiene miedo a la ciencia recurrió a ese método para estar a salvo. Este tipo de cosas me dan a entender que cada muñeco está compuesto por los diferentes sentimientos del doctor. Los cuales pueden estar distribuidos de una forma o de otra en mayor o menor medida. Por ejemplo, número 1 claramente representa el miedo y la cobardía. Probablemente por el hecho de haber sido el primero ya que la guerra estaba al caer y el futuro de la raza humana era bastante oscuro. Luego número 2 es más curioso como si intentase buscar una solución para evitar la catástrofe. En el caso de 7 tenemos valentía como si ya estuviese asumida la guerra y estuviese dispuesto a plantarle cara a las máquinas. 3 y 4 podrían representar la inteligencia y los estudios del doctor a lo largo de su vida ya que siempre están investigando. Con 5 y 6 no lo tengo muy claro pero quizás representen el sentido común por parte del primero y la paranoia en el caso del segundo, haciendo contraste con 3 y 4. En el caso de 8 pues hay cierta arrogancia pero también fuerza bruta y egoísmo, más o menos como los que abusan para conseguir lo que quieren pero también fidelidad. Y finalmente 9 sería como una mezcla entre 2 y 7 con su respectiva curiosidad y algún atisbo de valentía. Todo esto no es más que una teoría y evidentemente cada uno de los muñecos actúa por cuenta propia y puede tener distintos comportamientos según la situación. Pero la actitud predominante de cada uno de ellos probablemente se corresponda con el fragmento de alma del doctor que le cedió para crearlos. O al menos así lo pienso yo. En cualquier caso después de discutir sobre los descubrimientos aparece una tercera máquina para darles caza y tras una pelea con el grupo consigue llevarse a número 7 y también a número 8. Y tengo que decir que el diseño de este bicho me pareció el mejor de todos. Y con esto no insinúo que los anteriores fuesen malos, de hecho los diseños en general de toda la película, ya sean de personajes o escenarios, me parecen muy buenos. Pero es que este monstruo en particular es la hostia de siniestro. Ya para empezar es como una serpiente con la cabeza de un bebé de juguete rota. Pero es que para hipnotizar a los muñecos utiliza el cuerpo sin vida de número 2. Esto para un juego de terror sería una idea cojonuda. En fin, que para salvar a sus amigos el grupo restante se va a la fábrica en donde está la máquina y mientras los demás esperan fuera preparando una trampa, 9 se mete dentro para rescatar a los demás. Sin embargo para 8 es demasiado tarde porque antes de llegar la máquina lo mata. Entonces gracias al ingenio de 9 consigue cargarse a la serpiente de antes y ayudar a número 7 para luego escapar por los pelos mientras los demás revientan toda la fábrica únicamente con un bidón ardiendo. Pero bueno, vamos a suponer que había mucho combustible esparcido porque si no esto sería imposible. Que oye, teniendo en cuenta que es una fábrica en ruinas para crear máquinas de guerra, pues tampoco es tan descabellada dicha acción en cadena. Pero yo lo comento de todas formas. Y antes de seguir quiero mencionar un detalle que me llamó la atención. Y es que antes de meterse en ese lugar había decenas de máquinas voladoras que vigilaban toda la zona pero después de reventar todo desaparecieron por completo. Y no sé tú, pero la explosión no fue tan grande como para destruirlas a todas. Y aunque en un principio parezca que ganaron, en realidad la máquina sigue viva. O sea que tampoco fue una desconexión generalizada. ¿Qué se supone que pasó aquí? ¿Reventaron todas con la onda expansiva o se largaron porque sí? Es igual, retomando el hilo en los que todavía quedan vivos, por primera y única vez en toda la película muestran atisbos de felicidad. Ya que ellos creen que ganaron y que por fin se terminó la guerra. Entonces se divierten con lo que encuentran, juegan juntos y nos dan un momento agradable en una película llena de muerte y desolación. Es curioso como incluso en un mundo devastado por la guerra consiguen pasárselo bien con una gramola y diferentes objetos de la preguerra. Es una forma sutil de decir que incluso en los momentos más oscuros siempre puede haber atisbos de luz. Pero desgraciadamente la alegría dura poco porque tal y como dije antes la máquina seguía viva y acaba cargándose a cinco y poco después a seis. Pero por suerte los demás consiguen escapar por un puente y despistar a su perseguidora durante un tiempo. Pero hay un detalle importante que mencionar. Y es que Número 6 justo antes de morir afirmó que sus compañeros no estaban muertos sino atrapados por culpa del talismán y que para liberarlos tenían que arrebatárselo a la máquina. Sin embargo nadie del grupo a excepción de 9 se cree sus palabras ya que para ellos Número 6 no es más que un chalado que solo hace el mismo dibujo una y otra vez. Así que 9 regresa a la habitación en la que despertó y se pone a investigar por su cuenta. En donde no tarda en corroborar que los humanos militarizaron una máquina incompleta y creada con otros fines no bélicos y también que el doctor creó a los muñecos para que la vida continuase después de la extinción humana. Porque tal y como dice el mundo puede ser destruido pero no la vida. O sea que básicamente estos muñecos fueron creados para proteger el futuro de la Tierra. Tengo que decir que mucha información no había. Es decir, lo de que a la máquina se le fue la pinza ya lo sabíamos de antes. Y lo de que los muñecos están para repoblar el mundo es un dato importante pero tampoco entra en detalles. Con lo cual está casi como al principio. Y en cuanto a lo de las almas atrapadas no hay ninguna información extra excepto un patrón para activar el talismán. A ver si me explico. Cuando murió 6 lo que hizo 9 fue volver a la habitación para convencer al resto de robar el talismán antes de destruir la máquina. Y para ello necesitaba estar seguro. Pero claro, es lo que os acabo de decir. La información que necesitaba no la tiene. Así que técnicamente está igual que antes. Lo único que cambió es que ahora sabe cuál es el patrón para activar el talismán pero no hay ninguna garantía de que pueda liberar las almas de sus amigos. No sé, a lo mejor me perdí algo pero al final 9 se reencuentra una vez más con el grupo evita que destruyan la máquina de un cañonazo y tras un conflicto en donde todos hacen lo que pueden número 1 se sacrifica para que 9 tenga la oportunidad de robar el talismán y así usarlo en contra de la propia máquina pudiendo destruirla definitivamente y quedarse tranquilos. Que por cierto, repito que todo esto se pudo haber evitado si 9 no se hubiese comportado como un gilipollas porque por su culpa murieron la mitad de los muñecos y aunque haya enmendado su error las bajas siguen siendo bajas. En cualquier caso, tras haber solucionado el problema hacen un funeral para los caídos y gracias al talismán efectivamente consiguen liberar sus almas provocando una lluvia en un terreno árido y dándonos un final en donde no queda del todo claro qué va a pasar a partir de ahora. De hecho, los propios personajes se preguntan qué van a hacer. Mi teoría es que gracias a esa lluvia provocada por los fragmentos de alma del Doctor la vida regresará gradualmente a la Tierra porque justo al final de todo se puede comprobar que en las gotas de agua hay unas partículas verdes flotando así que es muy probable que gracias a ello la vida vuelva a resurgir. Lo que ya no sé es qué clase de vida será porque dudo que sean seres humanos a menos que nazcan de la Tierra, claro, pero lo dudo mucho. Yo creo que más bien será lo que dijo el Doctor nuevas formas de vida que sustituirán a la ya extinta raza humana. Y con esto se acaba la película, chavales. Recuerdo haber visto Número 9 hace como 10 años cuando todavía era un chaval de instituto y pese a que estaba muy inmunizado ante las películas de terror tengo que decir que esta me produjo cierta incomodidad. No miedo porque tampoco la considero una historia que asuste pero sí que hay momentos que te dejan mal cuerpo y algunas situaciones son bastante gráficas. No porque se vea sangre sino porque son crueles, injustas y están muy bien representadas. Cada vez que muere un personaje se le queda una mueca de terror en el rostro y hasta parece que sufrieron en el proceso y eso causa más impacto que cualquier garrafa de pintura roja. Lo siento, Jigsaw, pero las cosas como son. El contexto de la película es bastante genérico. Tenemos una guerra a nivel mundial que termina con la raza humana por culpa de su propia creación. Algo así como Terminator con Skynet o Portal con Glados. Sin embargo, la forma de implementar este concepto me pareció muy original porque en vez de tener una resistencia o un grupo de supervivientes humanos lo que tenemos son unos muñecos muy vulnerables rodeados de un mundo hostil que apenas conocen. Y cada minuto que pasan en ese lugar podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esto refleja muy bien el hecho de que el Doctor estaba desesperado por darle una segunda oportunidad a la vida y que su plan de crear a los muñecos fue muy apresurado porque más allá de transferirle su alma poco más pudo hacer porque como bien acabo de decir apenas pueden defenderse de las amenazas que los rodean. El final deja unos cuantos detalles inconclusos que se pueden interpretar de diferentes maneras según el punto de vista de cada uno. Por ejemplo, nunca se llega a explicar quién durmió a la máquina o cuándo se creó la bestia del principio ya que el cerebro estaba desconectado. Del mismo modo, tampoco se sabe con exactitud cómo van a devolverle la vida al mundo ni cómo hizo el Doctor para crear una máquina capaz de transferir almas. O si las máquinas van a regresar algún día o si por el contrario fueron derrotadas en algún punto de la guerra. Son pequeños detalles que si bien le dan cierto misterio al lore de número 9 no vendría mal saber un poco más de información para salir de dudas. La película da unos cuantos mensajes bastante claros y concisos siendo el más evidente de ellos las consecuencias de la guerra pero también critica muy duramente la contaminación los peligros de las inteligencias artificiales los gobiernos incompetentes y básicamente todo lo relacionado con la avaricia humana y el impacto que puede causar nuestra especie en el mundo. Podría explicar en mayor detalle por qué pienso todo esto pero creo que la película lo mostró perfectamente. Algo que me gustó mucho es la manera en la que los personajes utilizan objetos del antiguo mundo ya sea para defenderse o para crear utensilios de todo tipo ya que aparte de mostrar bastante inteligencia por su parte también le da profundidad al desarrollo del mundo que los rodea puesto que pese a estar arrasado hasta los cimientos todavía quedan restos aprovechables. Algunas veces encuentran cosas que son de utilidad y otras veces encuentran cosas que prefieren no tocar por precaución. Los personajes me parecieron de lo más interesantes porque además de que cada uno de ellos tiene una personalidad muy marcada también saben colaborar siempre que la situación lo requiere usando el ingenio para derrotar criaturas mucho más fuertes que ellos. Del mismo modo también comparten momentos muy buenos y saben valorar a los caídos demostrando que pese a tener aspecto de muñecos en realidad son bastante humanos. Unos ejemplos de ello serían el funeral de número 2 o cuando se ponen a bailar con la gramola que repito que fue uno de los mejores momentos de la película ya que pese a estar rodeados de muerte y destrucción siguen tratando de disfrutar y empezar de cero. El largometraje tiene mucho simbolismo relacionado con la Segunda Guerra Mundial como las banderas del canciller, los panfletos de propaganda y algunos personajes humanos que aunque apenas aparezcan durante unos minutos las referencias con el mundo real son muy evidentes. Los diseños ya dije que me parecieron muy buenos y lo repito especialmente el de la tercera bestia que insisto que para un juego de terror quedaría excelente. El CGI no envejeció nada mal si tenemos en cuenta que es una película de 2009 pero sí que es cierto que hay algunos momentos en los que flojea especialmente cuando se muestra mucho movimiento de golpe ya que en vez de ser fluido como el resto de la película se nota un poco más trillado pero vamos que teniendo en cuenta la época y el presupuesto es más que comprensible. Por lo general la historia está muy bien hecha aunque también tuvo algún fallito como el del mapa que se teletransporta o el desencadenante de la trama con el protagonista despertando a la máquina porque le salió del bolsillo. Se siente bastante forzado y hace quedar a 9 como un zopenco pero afortunadamente conforme pasa el tiempo no sólo sabe rectificar sino que evoluciona muy positivamente así comitiendo ese pequeño detalle se le podría perdonar. Conclusión final Número 9 es una película que desgraciadamente pasó sin pena ni gloria pero si aceptáis mi consejo vale mucho la pena verla apenas dura hora y media así que dudo mucho que se le haga larga a alguien y ya os digo yo que la historia os mantiene en tensión en todo momento porque no sabéis cuándo le puede pasar algo malo a los protagonistas y teniendo en cuenta el ambiente hostil en el que viven está claro que sucederá más pronto que tarde. Los mensajes que transmite dan mucho que pensar y pese a que no es una película especialmente enfocada en los niños creo que se puede disfrutar independientemente de la edad. No sé por qué en su día casi nadie habló de ella pero por suerte en la actualidad se la está empezando a considerar como una obra de culto y honestamente me alegro por ello. Si os gustan las historias serias y la animación en 3D Número 9 es sin duda una muy buena elección. Gracias. Gracias.